¡Hola Loopers! Si eres productor y quieres ser uno de nuestros productores para Loot Community, te invito a que vayas a Loot Community.com y apliques para ser uno de ellos. Es fácil, presionas donde dice Upload, luego que presiones Upload, presionas donde dice Apply to Producer y luego aplica para ser uno de nuestros productores. Llena el formulario y sube tu mejor pista. Recuerda que vas a ser evaluado. Si te pasara que tu pista es rechazada, no te preocupes porque tendrás una próxima oportunidad. Te vamos a decir que tienes que corregir para que vuelvas a aplicar y subir tu pista. Si tu pista es rechazada, recibirás un email dándote las indicaciones de lo que tienes que corregir para que la vuelvas a someter. Recuerda aplicar para ser uno de nuestros productores el día de hoy.